La detención del petrolero iraní en la costa de Gibraltar por parte de Reino Unido la semana pasada fue un acto de piratería marina, ha afirmado el ministro de defensa iraní Amir Atami. Recientemente el gobierno británico en una movida provocativa detuvo a un petrolero operado por un iraní frente a las costas de Gibraltar, lo que va en contra de las regulaciones internacionales y los compromisos de los signatarios europeos con el acuerdo nuclear. Al menos una persona ha fallecido y otras 20 han resultado heridas como consecuencia de un sismo de magnitud 5.7 registrado este lunes en el oeste de Irán. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 10 kilómetros de profundidad y a una distancia de 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mahet Soleiman. Según las autoridades locales, un hombre murió de un ataque al corazón asustado por los temblores. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, México, comunicó que dictó una sentencia histórica al condenar a un hombre a 203 años de cárcel por violación agravada y abuso deshonesto contra una familiar menor. Según la sentencia, en el 2016, Rodrigo, de 32 años, empezó a tocar indebidamente a su víctima, aprovechándose de la oportunidad de quedarse con ella en su vivienda, mientras que los padres de la niña estaban en el trabajo. Las acciones delictivas del agresor ocurrieron cada vez con mayor frecuencia y entre marzo y abril de este año, el hombre violó a la niña, cuyo nombre no fue revelado. La agresión no fue denunciada. Al menos 29 personas fallecieron este lunes después de que un autobús cayera por un barranco cerca de la ciudad de Agra, estado de Uthraj Pradesh, la India. Según la policía local, el conductor del autobús se durmió al volante, provocando el accidente que también dejó entre 15 y 16 heridos. Se informa que 20 personas fueron rescatadas y las labores de salvamento siguen en curso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que el mayor general, Fabio Savarse, se desempeñará como nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Además, el mandatario ha ratificado a Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional y ha informado que Bernal Martínez asume las riendas de la milicia bolivariana. Maduro también ha revelado su decisión de destituir al comandante del ejército Jesús Suárez Chourio. Este cargo ahora será ocupado por Alexis Rodríguez Cabello.